Finales, ¿no? Al final ya hemos mucho tiempo hablando ya de finales, ya no puede haber excusas, no hay más tiempo, no hay más partidos. A partir de ahora ya lo que nos queda es para ganar, para sacar los puntos necesarios para quedarnos en primera, que es el objetivo. Y está claro que, como decía antes, llevamos ya muchas semanas hablando de que quedan partidos, de que hay que sacar no sé cuántos puntos, pero estos tres partidos son como si no hubiera un mañana. Son seguramente los tres partidos más importantes del Eibar en toda su historia. Tenemos la sensación de que los últimos, sobre todo dos partidos, tanto el partido del Sevilla como contra el Valencia, hemos competido y hemos estado en el partido en todo momento. Quizás nos han metido el día de Sevilla dos goles un poco raros, pero el equipo compite aquí en Ipurua, está hasta el final, casi empata el partido y estábamos jugando ante el campeón de la UEFA, si no me equivoco. O sea, hizo un partido realmente bueno. Y el día de Valencia más de lo mismo. Al final, es verdad que tienen jugadores de mucha calidad, que en cualquier momento son capaces de hacerte goles, pero el equipo estuvo entero, compite hasta el final. Y en ese sentido, somos conscientes de que se han mejorado muchas cosas desde semanas atrás y que se están haciendo las cosas bien. Solo falta, tal vez en esa pizca de fortuna que nos ha hecho falta, estas últimas jornadas, mucho ánimo. Y a partir de ahí, yo creo que el equipo vamos a sacar los puntos necesarios para quedarnos en primera. Los nervios yo creo que también son necesarios para jugar este tipo de partidos. Ese nerviosismo, ese punto de tensión que hace falta para competir, yo creo que es necesario. Está claro y nos encantaría estar las últimas tres jornadas salvados, pero también digo que hace un montón de meses hubiéramos firmado llegar a esta situación a final de temporada. Y se tiene que notar desde el primer momento, desde el calentamiento, desde la previa del partido, es que necesitamos más que ir los puntos. Ellos tienen la opción de entrar en Europa y está claro que van a pelear por ello, pero hay que ser conscientes de que nosotros no estamos jugando la vida. Como decía, son tres partidos, sobre todo este primero, que es el que va a empezar estas últimas tres finales. Y tenemos que ganar, tenemos que ganar como sea. Puntuar, no puntuar, ya es que es ganar, sacar los tres puntos, ser ambiciosos y pensar que no vamos a dejar todo para ese último partido o esos últimos otros partidos. Si podemos sacar los tres puntos, yo creo que esta semana habremos dado un paso muy importante hacia la permanencia. Te estaría mintiendo si te digo que no miras los otros partidos o no miras lo que hacen los demás. Está claro que lo más importante es lo que hagas tú y sobre todo que esas sensaciones que tienes tú durante la semana de entrenamientos de cara al partido sean lo más importante, ¿no? Pero es verdad que sí que miras al rival, tienes que mirarle. Al final, ¿qué hace la Almería? ¿Qué hace el Depor? ¿Qué hacen estos equipos? Bueno, al final está involucrado directamente en el futuro y, bueno, afortunadamente o desafortunadamente miras y ves lo que hacen y cómo juegan y no juegan y cómo están y pienso que en este momento estamos mejor que esos equipos. Tenemos un calendario a priori más asequible que todos esos equipos. Bueno, solo queda demostrarlo y queda plasmado en el terreno de juego. Los jugadores queremos jugar siempre y queremos aportar desde el terreno de juego, pero bueno, cuando no te toca jugar y cuando el míster decide que yo tengo que hacer otros pues tienes que apoyar desde donde te toca, ¿no? No ha habido ninguna decisión o no ha habido ninguna razón bueno, directa o exacta para decirte no, no he jugado por esto, ¿no? Son decisiones del míster y hay que respetarlas y ya está, ¿no? Yo creo que al final esto es fútbol y, bueno, a veces toca jugar y otras veces no toca jugar. Estamos los que estamos, están los que estamos, está claro que Miquel es un jugador importante para nosotros, están sus goles, está el juego ahí y, bueno, esta semana no va a estar. Saldrá otro jugador y está claro que lo hará perfectamente bien. Confiamos en todos los miembros de la plantilla y yo creo que está todo el mundo preparado y enchufado para el partido. La gente, pues como decía, está enchufada, que todo el mundo cuando le sale o cuando le toca jugar pues está metido en el equipo, quiere aportar cosas y Ángel, pues es verdad que llevaba varias semanas sin jugar y mira, salió y la verdad que le aportó muchísimo, hizo un gran partido y, bueno, está claro que está preparado para jugar y igual que Ángel, pues los demás que igual estas últimas semanas no están jugando, pero yo pienso que al final se ven los entrenamientos. La gente quiere jugar y la gente quiere aportar. Yo pienso que estos últimos partidos suelen ser totalmente diferentes, ¿no?, a los que jugamos la primera vuelta y es verdad que hicimos un buen partido y quizás le sorprendimos un poco, ¿no? Ellos esperaban un Ibargo diferente y ahora, en cambio, yo creo que por las necesidades somos nosotros los que necesitamos ese partido, esos tres puntos. Bueno, la cuestión es entrar bien al terreno de juego, entrar bien desde el primer momento, cosa que igual los últimos partidos en Impulga pues no lo habíamos hecho tan bien, sobre todo el día del Sevilla, ¿no?, que no entramos bien, nos hacen dos goles y se nos pone el partido cuesta arriba y quizás una de las claves es desde el primer momento transmitir que este equipo está metido en el partido, que seamos los que hagamos la primera falta, la primera ocasión, el primer córner, que la posesión del Bano sea nuestra. Bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo pues se está jugando bien, se están haciendo ocasiones y yo no tengo la menor duda de que somos muy capaces de ganar al español con solvencia. Ahora veremos, fútbol es fútbol y bueno, estos tipos de partidos pues suelen ser un poco raros, pero desde luego lo que el equipo tiene que transmitir desde el primer momento es esas ganas de morder, de ganar y bueno, de llevarse el partido. En esta categoría pues normalmente el que hace gol primero pues muchas veces se lleva el gato al agua y en ese sentido tenemos que salir con una solvencia defensiva importante, intentar que no te hagan gol rápido y en cambio si tú puedes hacer gol rápido pues mejor, ¿no? Pero lo más importante es transmitir desde el primer momento que estás en el partido y que tienes esa hambre y ganas de ganar el partido. Tenemos la suerte de tener la afición que tenemos porque la verdad que es una pena que no les podamos hasta ahora devolver todo el cariño y todo lo que están dando por nosotros, ¿no? Cada domingo, cada fin de semana que nos toca jugar en casa la afición se está volcando con nosotros, nos está dando todo su cariño, nos está aportando muchísimo y yo creo que lo dije semanas atrás para nosotros es vital que Ipurua se llene y que anime y que estén con nosotros, ¿no? Al final es el jugador número 12 para nosotros, son muy importantes, lo estamos notando y sobre todo es el ojear que pese a que hay partidos que no lo sacamos adelante, incluso perdemos aquí en Ipurua, la gente pues nos ovaciona, nos aplaude y eso pues ves otros campos y no pasa, ¿no? Y que la afición sepa valorar lo que está haciendo el equipo, que sabe que lo está pasando mal y que quizás no han sido las mejores semanas, ¿no? En los últimos meses hemos notado que la afición está ahí, que no nos abandona y que, bueno, para nosotros ya te digo es muy importante y también agradecerles aquí, ¿no? Pues todo lo que está haciendo la afición por nosotros.